Bienvenidos a NecoCatNip. Hoy hablaremos sobre la importancia de los bigotes del gato. Los bigotes del gato o vibrisas son esos pelos rígidos y largos tan característicos situados alrededor del hocico de tu felino. Pero, ¿sabías que tienen funciones muy importantes en la vida del gato? Los bigotes tienen una media de entre 16 y 24 bigotes en total, repartidos a los lados de la nariz. Algunos tienen más, otros pueden tener menos. También suelen tener en las cejas y en la barbilla. Además, tienen una profundidad tres veces mayor que el resto del pelo. Pero, ¿para qué le sirven los bigotes al gato? Primero, para comunicarse y expresar sus emociones. Dependiendo de la posición de los bigotes, podremos saber si están tranquilos. Cuando están de lado, están relajados. Si están asustados, enfadados o en estado de alerta, sus bigotes estarán hacia atrás, pegados a la cara. Los bigotes del gato poseen receptores nerviosos que detectan la presión y el movimiento. Son capaces de detectar la velocidad y dirección del aire, lo que les ayuda a percibir cualquier objeto o animal cuando se acerca. Segundo, ayudan a compensar la falta de visión. Los gatos, por su naturaleza cazadora, han desarrollado una increíble agudeza visual a larga distancia y en la oscuridad. Sin embargo, tienen dificultades para ver a menos de 30 centímetros. Las vibrisas compensan esta limitación de la vista, captando con ellas los diferentes estímulos y siendo capaces de ofrecerles una imagen 3D de lo que tienen adelante. Tercero, para saber si caben en un espacio estrecho. Resulta que la longitud de las vibrisas suele coincidir aproximadamente con el ancho de su cuerpo, aunque no siempre es así. Por ejemplo, esto no sería una medida válida en los gatos con obesidad. Por eso, los gatos suelen explorar con su cabeza antes de entrar en un espacio pequeño para certificar a través de sus bigotes si caben. Cuarto, para mantener la salud ocular. Los bigotes alrededor de los ojos de un gato y sobre su labio superior ayudan a atrapar el polvo y los desechos que flotan en el aire, evitando que los gatos se rasquen los ojos sensibles. Los bigotes de los gatitos pueden detectar objetos extraños, lo que hace que el gato parpadee para proteger sus ojos de un peligro potencial. Ahora bien, ¿puedo cortarle los bigotes a mi gato? Rotundamente no. Los bigotes de gatos son muy importantes para muchas cosas. Si los cortas, perjudica su sentido de la orientación, su movimiento y su forma de comunicarse. Además, tendrán problemas para medir las distancias y es probable que se choquen con objetos e incluso puede llegar a afectarles emocionalmente. Muchos se preguntarán, ¿vuelven a crecer los bigotes de los gatos? Como el resto del pelo, los bigotes se caen y vuelven a reponerse, es decir, crecen de nuevo. Pero como ya sabes, nunca debes tirar de ellos ni cortarlos. Si a un gato se le caen los bigotes más de lo normal, puede indicar que tiene algún tipo de alergia, parásitos, ansiedad o estrés. A un gato le puede llevar de dos semanas a tres meses, que el bigote de su cara vuelva a crecer hasta la longitud que necesita para volver a funcionar. Es muy natural que algunos colores de pelaje tengan bigotes que vuelvan a ser negros en lugar de blancos y viceversa. El cambio de tono no tendrá ningún efecto en su funcionamiento. Ahora bien, ¿pueden los gatos lesionarse los bigotes? Aunque los bigotes de gato pueden enviar información sobre el medio ambiente, el cabello real en el bigote tiene bordillo, como el pelo de tu cabeza, y no tiene ninguna emoción. A pesar de esto, el folículo del bigote de cada gato se asocia como entre 100 y 200 neuronas, y la estimulación excesiva del bigote, a veces conocida como fatiga del bigote, es un problema real. El cansancio de los bigotes generalmente ocurre a través de una presión persistente y recurrente en el bigote, así como la activación de las neuronas, de una manera que estimula en exceso a tu gato. Con frecuencia, se relaciona con platos de comida y agua que son de tamaño inadecuado. Habla con el veterinario de tu gato si notas que no le gusta comer de su tazón de comida, o actúa molesto hasta que vacían la comida en el suelo, para evitar dañar sus delicados bigotes. Algunos platos con una profundidad menor podrían beneficiar a tu gato. Los folículos del bigote de gato son susceptibles a enfermedades que pueden dañar el pelaje, como infección, sarna y vasculitis, lo que puede hacer que los bigotes se caigan o que su crecimiento sea más lento. Además, los bigotes de un gato pueden caerse como efecto secundario de tomar ciertos medicamentos, como los que se usan en la quimioterapia. Si tienen algún problema con la salud de estas estructuras críticas, siempre debe asegurarse de consultar a su veterinario al respecto. Ahora que ya conoces la importancia de los bigotes en nuestros peludos, cuéntanos si sabías que vuelven a crecer. Y si te gustó este video, dale me gusta y no olvides suscribirte y compartir con tus amigos.